Para nosotros haber salido al aire ya hace unos pocos días, que en la pantalla de Telefe, para todo el país, y que ya se esté empezando a exportar, que ha estado en Mipcom, en Cannes, vendiéndose, y ahora va a los nuevos mercados que se empiezan a desarrollar. Esta es una historia, un melodrama de suspenso, coral, donde somos un pack de siete protagonistas muy importantes, y un elenco, digamos, de lujo, porque tenemos, bueno, contamos con Katy Fulop, con Jorge Marrale, con un elenco, también una línea joven, como Rochi Garzábal, como Nico Riera, como Mika Vázquez, Maite Sumelsú, bueno, la verdad que estamos encantados del elenco que se ha formado, y de las historias de amor que se van cruzando, y estamos encantados de que así lo haya decidido el canal, que haya decidido retomar ese camino de volver con la novela a la tarde. La cosa que decías, la historia que tiene la ficción en la Argentina, con lo de Ronaldo Rivas, el tema del taxi hace que nos acerque mucho a la gente y sea un tema muy popular. El taxi es un ícono internacional y también esto tiene un valor para el resto del mundo, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, hay mucho entusiasmo en el equipo técnico, en el equipo artístico, solamente hay una unión de voluntades que esto hace que el resultado se vea en pantalla. El apoyo que nosotros tuvimos con este concurso que ganamos, que generó el Inca, en la gestión de Liliana Mazure, para nosotros fue fundamental porque hay una voluntad de poder apoyar la industria nacional. En definitiva, son apoyos que generan fuentes de trabajo para productoras no tan grandes como en mi caso, nosotros somos una productora hace 10 años y realmente nos estaba costando poder producir acá en la Argentina, pero este tipo de iniciativas son fundamentales, fundamentales para la producción nacional y que además de esto, suma valor con el tema de la exportación de estos contenidos. Realmente fue emocionante lo que nos pasó en MIPCOM porque la Argentina era invitada de honor, esto también, la gente tiene que tomar la dimensión, entender la dimensión de esto, que la Argentina haya estado en ese lugar, vista por todas las grandes cámaras del mundo, por todas las grandes productoras del mundo, por los canales del mundo, y la mirada estaba puesta hacia la Argentina, eso tiene un valor imposible de medir porque estaban todos. Y esto realmente tiene mucho mérito porque realmente esto era algo que no pasaba, la verdad que la Argentina no tenía esa vocación. Sí íbamos los privados a este tipo de cosas, pero que ahora el Estado esté participando, nos esté apoyando, esto es una cosa impresionante y ojalá que siga. Estamos muy contentos porque están apareciendo, se están generando extraordinarias ficciones, creo que los argentinos tenemos un especial talento para los guiones, para las actuaciones, para las direcciones. Así que bueno, acá estamos en la escenografía de Taxi, creo que este formato de subsidio que hemos encontrado para incentivar las ficciones que duran más de 13 capítulos, que es un género que nos interesa muchísimo y que creo que hay que incentivar mucho porque funciona muy bien en el país y se exporta también muy bien. Creo que este formato ha sido bueno, creo que tenemos que seguir perfeccionándolo para que se presenten más a concurso. Estos concursos organizados a nivel regional, o sea, cada región tiene sus premios, en algunos casos cada provincia tiene sus premios, son los que han incentivado la producción a nivel federal y hoy estamos representados en las pantallas, en las producciones, todavía no en todas las pantallas, en las producciones por todas las provincias, por todas las regiones del país, todas las historias, todos los paisajes. Esto fue lo que impactó en MIPCON, que de Argentina llegaban nuevas búsquedas de lenguaje, llegaban todos los paisajes, llegaban todos los acentos y llegaban todas las historias.